Mundo Ejecutivo presenta Hola, bienvenidos nuevamente a una edición de 18 minutos, un espacio de liderazgo, innovación, motivación, economía y cualquier otro tema que sea relevante para compartir con ustedes, por supuesto y acompañado siempre con mi amigo, mi gran compañero aquí, co-conductor Pancho Rodríguez ¿Cómo estás Paco? Encantado de estar aquí contigo y con el gran invitado que tenemos el día de hoy Claro, no podíamos dejar pasar enero sin tener un gran invitado como es Salvador Sánchez Gutiérrez Consultor, profesor, catedrático, ha sido ejecutivo en áreas de comunicación en diferentes empresas y se los quiero presentar hoy tenemos a Salvador Sánchez Gutiérrez como invitado profesor de licenciatura posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana desde hace ya tres décadas lo cual te hace ya toda una institución en la Ibero, mi estimado Salvador comunicólogo de profesión, aunque no le gusta el término comunicólogo ya veremos por qué y cómo sería y egresado justamente de la Ibero durante toda su vida profesional Salvador se ha desempeñado como especialista en comunicación, desarrollo de organizaciones y casi siempre al frente de consultoría hoy encabeza la práctica de comunicación corporativa, gestión de cambio y cultura en Subia, una empresa del grupo europeo digital 360 fue presidente de la Asociación Mexicana de Comunicación y es autor de una gran cantidad de artículos sobre comunicación corporativa coautor y coeditor de varios libros también sobre el tema y podríamos seguir pero los 18 minutos son implacables así que mejor pasamos a platicar contigo Salvador bienvenido, nos da mucho gusto tenerte en este espacio de Mundo Ejecutivo hoy queremos tratar contigo el tema de recuperar las personas en el mundo digital y Pancho y yo hemos platicado con algunas personalidades sobre no subordinar al ser humano al mundo digital entonces sobre de ahí y ese tema quisiéramos platicar contigo estamos inmersos de lleno en lo que se llama una sociedad digital ocupados en la transformación digital en las empresas, la educación, los gobiernos ¿cuál crees tú Salvador que podría ser la razón para preocuparnos por las personas en un entorno así? Bueno, primero que nada quiero comentar que me honra mucho y estoy muy agradecido por estar hoy con ustedes, Mauricio y Francisco en este programa muchas gracias, es una muy buena manera de iniciar el año conversando con ustedes y conversando sobre estos temas aparentemente en la evolución de la tecnología digital en algún momento empezó a quedar de lado el tema de las personas y empezó a crecer la tecnología por sí misma como si fuera una novela de ciencia ficción en una dinámica que es muy comprensible es decir, la tecnología se empezó a desarrollar exponencialmente a una velocidad y con unas posibilidades que literalmente se pasó por encima de casi todo lo que la rodeaba y entre ese casi todo pues estábamos las personas la tecnología ha avanzado de una manera que yo creo que incluso se escapa a la comprensión de la mayor parte de las personas que incluso saben de tecnología de repente la comprensión se vuelve por ámbitos muy especializados entonces, ¿por qué preocuparnos en este momento por las personas? y yo creo que hay varias razones una de ellas la sentimos todos los días, todos y es el ver, por ejemplo, a familias enteras en restaurantes que no interactúan porque están todos metidos en sus pantallas y que pueden pasar una hora y a lo mejor no hablan entre sí y uno piensa, híjole, en la mesa que es donde se construyen las familias si no hablas por estar metido en una pantalla ¿qué será allá en tu casa? donde además no estás sentado necesariamente en la mesa y en el otro extremo, pues llegamos a situaciones donde, por ejemplo diagnósticos que son muy avanzados de médicos apoyados por inteligencia artificial de repente son tan buenos que hacen que el propio médico se quede de lado y que confíe en el puro diagnóstico que tiene mucho valor en sí mismo y que bueno, yo me encantaría si estuviera muy enfermo de algún tema en el que me ayudara un diagnóstico de ese tipo pues que fuera excelente pero falta la empatía del médico el médico queda como subordinado al diagnóstico y de ahí vamos para adelante las conferencias en Zoom que nos alejan de nuestros compañeros etcétera, etcétera hay por ahí chistes donde dicen ya la pantalla te educa, te entretiene te divierte y hasta te consigue pareja y hasta te consigue relaciones íntimas entonces como que de repente sí ya se vuelve preocupante el tema sí, ahorita me recuerdas en los restaurantes ver desde niños pequeñitos para que estén tranquilos y dejes comer a los papás ahí te va el iPad y ya nos dejas tranquilos comiendo a los demás mientras el niño ya desde chiquito se está digitalizando ¿cuál es el sano equilibrio? o sea, ¿qué tanto sí aprovechar la tecnología? pero pues también con el contacto humano ¿tú cómo lo manejarías? hay en algunos países ya legislación no sé si en marcha o aprobada ahorita se me escapa el dato pero hay legislación relacionada relacionada con la posibilidad de que los niños tengan teléfonos celulares antes de cierta edad por ejemplo me parece que Francia es uno de los países pioneros en ese sentido y yo creo que es muy sano a mí me parece que antes de cierta edad puede incluso interferir en el desarrollo afectivo de las personas el centrarse demasiado en un aparato que por supuesto que te llama muchísimo la atención te atrae a todos nos pasa entonces parte del equilibrio tendría que ver con la edad a la que accedes en esto parte del equilibrio tiene que ver y también aquí Francia aquí si estoy totalmente seguro es pionero con el derecho a no ser invadido en tu tiempo personal en tu vida personal a través de los medios digitales para fines de trabajo por ejemplo y entonces ahí ya tienes ganado un cierto espacio eso no implica que no lo dediques a otras cosas y que no estés metido en tu pantalla pero por lo menos ya sabes que tu jefe y temas de trabajo ya no te van a absorber tiempo que deberías dedicar a tu familia a tu vida a tu educación o a tu crecimiento espiritual y en ambientes laborales hay algunas iniciativas interesantes hay algunas compañías que por ejemplo personas para personas que trabajan en el mismo piso ya no están permitidas las interacciones vía whatsapp ya ves ni siquiera teléfono te tienes que levantar y caminar para recuperar la interacción hay un tema de voluntad a mí me parece que incluso no es tan difícil porque un efecto que vemos en todos lados lo vimos ahora regresando de la pandemia es que cuando recuperas presencialidad en la universidad es clarísimo la gente de repente te expresa el gozo de volver a estar otra vez en persona y de poder interactuar es decir finalmente necesitamos y nos gusta la interacción entonces como buscamos el equilibrio creo que requiere mucho esfuerzo hay que hacerlo muy racionalmente y en algunos casos hay incluso que legislar o que normar en ese sentido muy bien y sobre lo que te comenta Paco recuerdo en una entrevista que me hizo en un algo un proyecto de posible contratación el que hubiese sido mi jefe me dijo si te digo Mauricio cuando yo escribo un mail doy por hecho que lo estás leyendo y me vas a responder así sea fin de semana obviamente no avanzó el proceso pero te hablo de hace unos 15 16 años ya venía esto como manifestándose y cuando yo lo platico con algunas personas y amigos incluso colegas que conocemos en común me dicen que estoy exagerando cuando digo que se pierde el contacto humano que eso es una exageración que es simplemente una evolución ¿tú qué opinas sobre eso? ¿es una exageración o no? ¿estamos exagerando o no? yo creo que no estamos exagerando pero la verdad es que yo también creo que hay ciertas cosas que ponderar hay algunos temas algunos intercambios de información para ser más más preciso en los que en realidad no requieres tanto contacto humano es decir si tú y yo por ejemplo nos ponemos de acuerdo en una reunión de trabajo para la semana que viene sobre los tres temas que vamos a ver y el lugar que vamos a ver nos podemos mandar un whatsapp tranquilamente y ni siquiera esperar una respuesta inmediata y no pasa nada pero si yo tengo una preocupación personal de algún tipo relevante que quisiera por alguna razón consultar contigo ya no me sirve el whatsapp es decir necesito que por favor no me escuches que incluso que me mires que me respondas etcétera y una vez más volvemos a este tema del balance es decir hasta qué punto se requiere el contacto humano hay un tema de sensibilidad el problema es cuando perdemos la sensibilidad y yo noto que entre los jóvenes hoy día hay una gran pérdida de sensibilidad en esa línea no este de repente el uso de los medios digitales sustituye a cualquier otra cosa por ejemplo las plataformas de productividad o sea yo te asigno una tarea en Monday o en Asana y ya asumo que tú la vas a ver vas a entender lo vas a seguir etcétera si es una tarea mecánica es correcto pero si es una tarea creativa y si interfiere con tu con tu plan de trabajo y si tienes ideas que aportar y si tienes preocupaciones con respecto a eso y entonces es donde nada sustituye al contacto humano a la necesidad de interactuar con las personas ahora la pregunta sería y de dónde va a salir esa sensibilidad tenemos que educar a la gente en esa línea a los jóvenes sobre todo qué ventajas competitivas tendrán las organizaciones que busquen un mayor contacto humano mira aquí yo creo que lo interesante sería hacer una división por stakeholders por los grupos de públicos o de receptores o de personas hacia dentro de la organización el contacto humano es indispensable para la formación una cultura sólida que a su vez sabemos que es indispensable para lograr un sentido de propósito compartido y una serie de objetivos relacionados con la capacidad de generar una mística y una yo te diría una línea compartida de trabajo y una visión común de la gente pero también tienes por ejemplo a los clientes y este es un tema que últimamente a mí me está interesando mucho tú tienes por ejemplo toda una generación la generación que viene desde los o varias generaciones la que viene desde los millennials hasta hoy que está encantada de trabajar sus interacciones con las empresas a través de medios digitales que son los amos de la omnicanalidad tu celular tu máquina tu ATM los bancos los teléfonos con los que son que yo odio con botoncitos apriete cuatro si quieres no sé qué son horribles te hacen perder porque te dictan todo así es toda esta digamos para Fernalia digital esa les gusta mucho a los a los jóvenes entonces para ese tipo de clientes es muy buena hasta el punto en el que tienes el atorón que requiere de la solución personal pero si te sales de ese grupo se aprecia mucho el trato personal como nosotros lo sabemos bien y si vas a una tienda ahora que está de moda la discusión entre comercio electrónico y comercio presencial pues si vas a una tienda pues es muy evidente o sea si vas a una tienda no nada más esperas trato personal sino esperas cierto tipo de trato personal y ese trato personal creo que lo hemos comentado también lo que nos trajo la pandemia fue mayor sensibilidad hacia el contacto humano y decir lo extraño o sea si me gusta el zoom trabajo remoto etcétera pero si extraño el contacto humano sobre todo en los líderes como consultor Salvador que le recomiendas a los líderes en ese mundo de negocios tan presionante por el número lograr el plano excederlo etcétera para no perder ese contacto humano en este en esta transformación digital tan acelerada cuando trabajas con líderes que les recomiendas y para los que nos están escuchando y viendo cuáles serían unos tips para no perder esa sensibilidad cuando tienes una responsabilidad de liderazgo pues mira yo creo que de entrada es básicamente puro sentido como la la primera sería no te olvides de que los medios son medios o sea usa los medios nada más como medios como soportes a la comunicación los medios no son no son el fin ni sustituyen la verdadera comunicación segundo en términos de comunicación y medios trata a los demás como quisieras que te traten a ti este y la en la mayor parte de los casos preferirías el trato personal tercero ante la duda como decían en mis cursos de catecismo ante la duda genuflexión ante la duda interpersonaliza o sea si tienes duda de si debes mandar un correo electrónico un whatsapp o hablar habla no te vas a equivocar para temas de conflictos así es no 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 te van a protestar normalmente y luego yo te diría pues este valora siente tú mismo el valor de la interacción y cultiva las relaciones la verdad es que no se cultivan relaciones largas de amistad ni relaciones afectivas familiares ni relaciones importantes de ningún tipo a través de medios de cualquier medio no nada más de medios digitales no este lo sabemos hasta de aquellas épocas en las que había amigos por carta todo tiene su limitación tiene un límite finalmente nada sustituye al contacto personal a la mirada al tono de voz al trato entonces yo te diría básicamente es aplicar el sentido común y entrega a los demás lo que quieres que te entreguen a ti abusados líderes escuchen muy bien esta sencilla recomendación algo más me quedo Paco antes de terminar pues en en un minuto minuto y medio porque ya ya estamos llegando al tiempo hacia dónde crees que vaya esto cuál crees que sea el futuro de la comunicación mira hay una corriente muy fuerte en todo el mundo de rescate de la de lo interpersonal de lo personal yo te diría que normalmente conlleva lo interpersonal de hecho la transformación digital en este momento ya se reconoce que arranca con la transformación cultural las organizaciones si no hay transformación cultural no vas a lograr transformación digital y cada vez más queda claro que en la causa de efecto va primero la transformación de las personas y su cultura que la transformación de las herramientas y de los y de los recursos entonces a mí me parece que lo que vamos a ver en el futuro inmediato es una búsqueda de la recuperación de las posibilidades de las personas de sus culturas de sus voluntades de sus afectos de sus emociones etcétera en función de un mejor aprovechamiento de los recursos digitales y de una transformación digital que sea efectiva y que quede efectivamente al servicio de la gente y no al través pues caramba necesitamos otros 18 minutos por 3 para seguir porque es el tema y siempre que hay algún conflicto todos los decías conflicto la gente siempre dice es que nos faltó comunicación o hubo una falla de comunicación pero así que la comunicación aquí se corta por ahora hablemos una pausa en el tema amigos y agradecer muchísimo Salvador que nos hayas acompañado hoy y ya volveremos a platicar muy pronto porque es un tema que da para mucho más un placer y agradecerle a mi amigo Pancho Rodríguez y hoy fundador de Smart Speakers como siempre tu compañía en estos espacios Paco y al mundo ejecutivo por su apoyo se despide Mauricio Reynoso director general de AMEDIR Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y nos vemos en la siguiente oportunidad no dejen de seguirnos hasta luego Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo